Bueno, montamos aquí una especie de banda para tocar en Santiago, llamamos The New Moskies Band. Me gustaría que estuvieran aquí conmigo Abel, Iker, Mosky, tocando un pedazo de tema. Hemos cambiado a Víctor por igual. Esta se la vamos a dedicar con todo el amor y el mundo al señor Iván Pérez, el Bamba. For you. For you. A por ti, a por ti. Puedes cantar, puedes cantar. Puedes cantar, señor. A falta de pi, uno es el Bamba. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto... Suena de un poquito de fiesta. Y así que sacamos hace diez años en nuestra maqueta, aquella maqueta animal de noche. Esto se llama... No... Nací... ¡Quiero un poquito de jaleo, gente! ¡Quiero un poquito de jaleo! ¡Quiero un poquito de jaleo! ¡Quiero un poquito de jaleo! Que no me vayan a luchar Comprende Que nada va a escapar Que poco importa lo que piensen los demás Pues no es caca, wey Yo no me voy a matar Hoy es el día que vendría mi mujer Busco un poco de valor dentro de mi habitación Lo preparo para un recibo Ya estoy listo para luchar contra ti Tienes interés y ni siquiera va a afinar Ya comprendí que nada va a escapar Que poco importa lo que piensen los demás Pues no es caca, wey Yo no me voy a matar Hoy es el día, el día de hoy final No hay más antes de entrar Ya no le tengo miedo a nadie Cuando habla de fe Pues no es caca, wey Pues no es caca, wey Que no es caca, wey Que nada va a escapar Que poco importa lo que piensen los demás Pues no es caca, wey Yo no me voy a matar Hoy es el día, el día de hoy final Yeah Hoy es el día, el día de hoy final Hoy es el día, el día de hoy final sí ah 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 como dice como dice cualquiera En el día, te levantas de cama, son las dos de la tarde, los pies en el trabajo, lindas las clases. Saludas al día, quizás no resaltas, y el mar de la esquina, es otra suñera. Bajo a la calle, un día cualquiera, la chuva sobre el hombro, has perdido bien con vos. Bajo a la calle, un día cualquiera, os quedo con todos, cagándote de arriba. No sé dónde vivo, no sé qué hora es, no sé qué es mañana, o por hoy ayer. No sé dónde vivo, sólo sé qué estoy, es que los tiempos nuevos, te cago en días, te cago en días. El bosque se ha quedado sentado. ¡Vamos, el bosque! ¡Vamos, el bosque! ¡Lo sabía si no me lo habían dicho! ¡Cuál cierdía en tu bolsillo! ¡Ay, qué pobre! ¡Te quedan los cursos! ¡Para comer! ¡Pasar por el lado! ¡En el cibergastal! ¡Lo poco que tienes! ¡Para privar! ¡Coplas unos cuantos! ¡Pero es claramente! ¡Se pone borracho! ¡Se ríe de la gente! ¡Bajo a la calle! ¡Hundir a cualquiera! ¡Boscado con todos! ¡Cagándote de arriba! ¡Cagándote de arriba! ¡Para privar! ¡Cabeños! ¡Avei! 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 ¡Wosky! ¡Lestor, Royce, Orica! ¡Y el Bamba de todos los grupos aquí!